Ey yo, dímelo Ale, J. Gillen, ah, ey, Ghost 2 Una disculpa pa'l que veas y no cree en la marea Siendo claro y directo solo queda nuestra espera Esperas que se ha hecho larga pero nunca es imposible Nosotros somos los nuevos, los invencibles Dicen por ahí que estoy enfermo Que mi enfermedad por todo el mundo está existiendo Muchos se quejaron pero mira que violento No he tirado barra y ya sintieron todo el peso Ey, ey, dicen por ahí que estoy enfermo Que mi enfermedad por todo el mundo está existiendo Muchos se quejaron pero mira que violento No he tirado barra y ya sintieron todo el peso Ey, dicen por ahí que estoy enfermo Dije noche en el estudio por eso no duermo No pierdo el enfoque, sé que no tengo talento Vivo lo que digo, ustedes viven en su cuento Yo no soy rapero, soy solo un ma y ma Que cree que por rimar una rola va a pegar Quieren apagar a kids, pero no lo intentan Cuanto me tiran la mala, no sé, ya perdí la cuenta Me importa poco que me presuma dinero De qué sirve si no tiene pa' ir por el mundo entero Las cosas me salen mal, pero no me desespero Yo solo quiero pegar para salir de el ghetto, ey La partimos en la primera, el Guillén Double X Ya grabamos la segunda y rompemos otra vez Que dejara de rapear, me lo decía mi ex Yo solo le dije fuck y de seguir metiéndole, ey Dicen por ahí que estoy enfermo Que mi enfermedad por todo el mundo está existiendo Muchos se quejaron, pero mira que violento No he tirado barra y ya sintieron todo el peso, ey, ey Dicen por ahí que estoy enfermo Que mi enfermedad por todo el mundo está existiendo Muchos se quejaron, pero mira que violento No he tirado barra y ya sintieron todo el peso, ey Yo tengo todo una buena disposición Busco cómo salir de la mala situación Me siento vivo cuando escribo una canción O es porque realmente tengo bueno el corazón, ey Luchando de día y de noche observando Me pongo a pensar en lo que estamos logrando Un proceso lento pero ya me miro saltando Cuando pise motarima y la gente gritando Ya sintieron todo el peso cuando entro sin exceso Una disculpa a mi proceso sin cadena siendo preso Un joven siendo duro, siendo cool, sin un puro Derribando este muro, me molesta el te lo juro Un trabajo muy pesado, en el amor un derrotado Del problema soy clavado y en la salida el ahogado No ven lo que hacemos, lo que nosotros podemos La mano pa' que brindemos, de lo nuestro gocemos Ey, esto es de nosotros, esto es para ustedes No dudes de nada, porque yo sé que tú puedes Sin ponerte mal, porque a la vida no le debes Encerrado se hace magia aún en cuatro paredes